A las buenas gente, después de tener una de las escenas más agitadas de todos los tiempos, igual ya va siendo hora de saber qué narices está pasando. Y como ves Tal y lo que se dice, pensad que el día que demostrará mi vida a toda la galaxia, iría a cenar allí. Bueno, pues lamento verte fastidiado al sueño. Lo siento, a mí no me viene, yo no tuve la culpa. Vamos, que es básicamente el símbolo. Pero en fin, que sí, ya te pediré perdón algún día de estos, tío, no hace falta que te pongas así. Hombre, Ashley, por algo estamos hablando del corredor sombrío, pero no lo digas en voz muy alta. Como ves, todos se han apalancado tan ricamente por aquí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Así, claro? ¿Y es que rápido se han colocado por aquí? ¿Eh? Anda que no tienen cara. Ni lo sé ni me importa mucho que llegamos, yo ya estoy fuera. En fin, ¿qué tenemos? Y... Vamos a ver, lo importante es, ¿quién es? El Gaija Khan. Así que es propietario de un casino que al parecer mete armas de contrabando en la ciudadela. Y justo después de que intentaran matarnos, hizo una llamada. Y al parecer es a quien sea que quiere matarnos. Porque al parecer no le hizo mucha gracia lo que pasó en el japonés. Así que, claro, y al parecer tiene la información. Dice, puedo hundirte en el horario de máxima audiencia. ¿Eh? Para que lo sepas. Pues en fin, la cuestión es, ¿quiénes son los mercenarios? Vale, una empresa militar llamada Cat6. Cat6 es categoría 6, que es como llama la alianza a los que han sido expulsados. Y como veis, tienen un historial que para qué, abuso de esteroides y etc. Vamos, que son unas joyitas. Madre mía, tienes de todo, eh. Servicio de inteligencia salariano, una fulana, Hanar... Pero dice, no. Pero al que es mucho, era más divertido decirlo así. Bueno, si vamos a ver a ese tío, igual canta la traviata. Pues habrá que ir de incógnito, ¿no? Pero la cuestión es, ¿podemos ir a hablar con él? Sí, sí, etc, Brooks. No hace falta que nos lo recuerdes. En fin, ¿cómo lo hacemos si no podemos liarnos a tiros? ¡Oh, un evento de caída para los refugiados de guerra! Creo que ya sabemos cómo hacerlo. Dice, compra entradas y muéstrame los planos del edificio. Pues, vamos a ver. Solo necesitamos un acompañante. Pues, perfecto, entonces. Y, claro, seguramente está lleno de alarmas. Sí, sí, pero he dicho la cuestión. ¿Quién va a ir allí? Tiene que ser alguien pequeño. Claro, Rex, obviamente, no puede. Tali dice, no. Mi traje sería detectado enseguida. Edith se autodescarta porque allí los mechas no están permitidos. Por eso es que pueden trucar las máquinas. Y dices, solo necesitas alguien entrenar en tecnología. Pues, ahí tienes. Y como ella ya te está diciendo que había que sacar una bomba. Bueno, pues te acabas de ofrecer voluntaria. Haberte callado. Claro, todos los demás tenemos mucha tecnología encima. Pues, lo dicho. A ver, te están calladita. ¿Eh, Brooks? Porque, además, también vamos a ir al menos dos. Y, claro, solo hace falta una última cosa para entrar. Mmm, de traje. Pues, en fin. Tenemos que ir con Brooks. Edith, como veis, está descartada. Pero, ya que es una fiesta, vamos a llevarnos a la novia. Eh, como veis. Eh, aquí estamos. Con toda la farandula de la ciudadela. Esto es la única vez que lo vais a ver en vuestra vida. Shepard de traje. Igual que Eliara. Así que, venga. Eliara, para que luego no vayas por ahí diciendo que no te llevo a lugares guays. Vale, Brooks ya se va al pozo de ventilación. Así que, venga. Pues, en fin. Vamos a meternos ahí de incógnito. Sí. Lo he hecho. La gente guapa. Como suele decirse... generalmente. Ah, sí que te presentas a concejal. Mira, ¿sabes? Yo una vez tuve que salvar a uno que se iba a presentar en el mismo distrito. Claro, está harta de los líderes que están relacionados con partidos pro-humanos y demás. O sea, que quieres conseguir el apoyo de Eliyakan. Bueno, que sea un traficante de armas, supongo que ya tal, ¿no? En fin, vamos a buscar otro grupo para ahí de jiji jaja. Bueno, pues hay que reunirse con... con Brooks. Ahí arriba. Vale. Vamos a ver. Bien, ¿cuál es la mala noticia? Vale, así que hay una alarma, nos lo esperábamos. Y entonces te da una lente emisora de resonancia. Así podrás ver redes y cableados de seguridad. Así podrás seguir los cables hasta verlos. ¿Ves? Y te dice que sigas el cable azul. Claro, ahí tenemos las cámaras. Eh, podemos... ¿Ves? Ahí tienes... Para desactivarlas... Eh, le das... Entonces se apagará la cámara, que está marcada en verde, y entonces te podrás ir a derivarlo. Así que Brooks ya está dentro. Eh, ahora íbamos a actuar normal. En fin, un martini. Mezclado, no agitado. Chupitos de gelatina, también asadí, pero fuertes. En fin, lo he dicho. Yo quiero un martini. Mezclado, no agitado, eh. Martini con vodka. Obviamente, esto que acabo de hacer, igual que el título del vídeo, son referencias a James Bond. Eh, Casino Royale. Ya que íbamos a hacerlo en un casino, pues qué mejor que hacer la referencia. Pues ha venido más gente de la que esperaba. Claro, si estás en el rango de una cámara ya, ves como pone vigilado. Tengo un lugar para estar ahora, pero gracias. ¿Entonces no tenías nada antes de eso? ¡Oh! A ver, el cajero. Bueno, ahora pasamos a sospechoso. En fin, lo he dicho. Vamos a pedir... Un vodka. Eh, martini con vodka. Mezclado, no agitado. Eh, eso me han dicho. Eh, y te cuentas como se emborrachan los hannar. Eh, con un pez que produce una especie de aceite alucinógeno. En el caso de sus manos, es más fuerte y se libera más lentamente. Así que, eso te deja colocado un fin de semana entero. Ahora, como veis, Brooks dice que tiene un guardia justo debajo. Así que, hay que distraer al guardia. Así que, te vas a hablar con él. Le dices lo que sea. Y ya te lo quitas de ahí. Así que, venga, a la feina. Eh, así que, venga. Eh, ahora vamos a seguir así. De manera normal. Eh, así. Mmm, vale. Donación de sangre, campo de refugiados, visita al hospital. En fin, de todo un poco. Hombre, hay que mirar un poco por la gente que no lo tiene tan fácil. Y como veis, aquí tenemos cosas para entretenernos, como las carreras de barrel. La idea es... Ahora, vamos a elegir a uno. Eh. Cuanto más alto... ¿Ves? Ese que uno, uno... Ese que lo tendría más fácil para ganar. En teoría, pero ya sabéis. El azar. Eh, mientras vamos a ir disimulando. Eh, venga. Eh, un poquito más. Eh, ahora vamos a coger... A este. Princesa de... Bueno, no. Vamos a coger el empareado de atún. ¡Qué menudos nombres algunos! O tal, como tenemos bastante dinero... No lo podemos permitir. Eh, y... Mmm... No. Otra vez he tenido mala suerte. Así que venga. Así que venga. Ahora tenemos que desactivar dos sensores. Ahora tenemos que seguir... El cable rojo. Vale. Tenemos ahí uno. Pero... También tenemos a Ward ya vigilando. Así que... Liara lo distrae. Oh, oh. Le hemos dado la cámara. Así que venga. Vamos a disimular. Vamos. Así que venga. Hmm. Ahora sí que... vamos a intentarlo de nuevo. Así que... Liara. Distráele. Nosotros ahora desactivamos la cámara Y ala Siguiente paso Apañado Así que vamos a por el otro Ya te imaginarás que Ese cable dorado que has visto Será para más adelante Así que otra vez A distraer al guardia Pero el problema es que tenemos dos guardias Así que venga Así que venga rapidito Y apañado ¿Ves? Ahora ya va a hacer el tema ¿Qué pasa? Una alarma silenciosa Genial Así que ahora tenemos que entretener al guardia Para salvarle el culo a Brooks ¿Y? Venga ¿Eh? ¿Así? ¿Te distraemos? Y así ya Salvamos la papeleta para Brooks Venga Vamos a jugar un poquito más A las carreras de Barren Para disimular Venga 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 Así que venga Seguiremos disimulando así un poco A ver el nuestro Cómo le va Venga Que acelera Que acelera Que acelera Que acelera Toma Hemos ganado ¿Eh? Así que nos llevamos dinerito Así que venga Supongo que ya va siendo hora de moverse un poco ¿Eh? Porque de momento no es que hayamos hecho gran cosa ¿Eh? Hablamos con este Turiano un poquito Para así distraer Y es que vamos Esto A ver Lo he hecho No es que hayamos hecho muchos avances ¿Qué diferencia hay entre timadores Y embaucadores? Viene a ser casi lo mismo ¿Eh? Ahora Hay que seguir disimulando ¿Eh? Venga Ahí liara En modo actúa normal ¿Dónde estudiaste? A ver Ah, en línea Vamos Eso suena casi a máster De la Rey Juan Carlos Ok, claro He caído A cualquiera le daban un máster Muy bien Pues ahora Tienes que seguir El cable rojo Ella ya ha burlado su cámara de seguridad Pero ahora tenemos que hacerlo Nosotros Y rapidito ¿Ves? El cable amarillo Aunque yo digo dorado ¿Qué más está? Pues Uff Tenemos Dos guardias Así que Distraemos a ese Así Desactivar la cámara Desde este lado Ahora Y rapidito Apagamos A ver Quita Apártate Ahora Ahora Distraemos a ese Desactivamos la cámara Y pasamos Quitamos los sensores Y arreglado Ahora ya Pasamos rapidito En fin El Aiyakan Supongo Pero Resulta que Al parecer Hemos llegado Un pelín tarde Porque El Aiyakan Está más muerto Que Dillinger En fin Los muertos No hablan No sé yo Quizá ya estaba muerto Cuando Antes de que sonara La alarma Pero en fin Vamos a buscar algo Porque igual Le ha cagado un poquito Borró el terminal Pero no el comunicador Entonces Nos lo llevaremos Al piso Vaya Vaya Así que Eres tú Oye Eso fue muy pobre La última persona Que me amenazó Digamos que era Bastante más alta Que tú No te importará Tanto cuando Estés muerta O muerto ¿Eh? Pues Eso va a ser complicado Pero en fin Ya sacaremos algo Eh Tú llévatelo todo Así que ya Volvemos automáticamente Al piso Así que venga Sí Desde luego Para él no Así que venga Vamos a ver Pero Por el momento Aquí Es donde vamos A echar un poco El alto De modo Que aquí Lo vamos a ir Dejando por ahora Ya en la siguiente entrega Es cuando la cosa ya Se va a desmadrar Pero de mala manera Porque vamos a saber Quien está tan interesado En robarnos nuestra identidad Y creedme Os vais a llevar Una buena sorpresa Así que ya nos vemos En la próxima entrega ¿Cómo es lo que más? ¿Cómo es lo que más? ¿Bad? ¿Cómo es lo que más? Just lost contact With two Of our deep space Outposts There's something Massive On long range Scanners ¿Es esto What Shepard Warned us About? ¿De qué Stake My Life On ¿Cómo Longe Tenemos Physicians Benefits ¿De qué